Con miedo, con locura, solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel, pues para mi quiero en flor Ese clavel de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño, te pide con cariño Ven a mí y abrázame 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 Hoy que les quiero, les quiero, les quiero Les quiero, les quiero, les quiero Argentina Siempre les querré Siempre les querré